Gracias Alfonso por la información deportiva, vamos con otras noticias. La política pública de equidad para las mujeres en Cali quedó a la deriva luego de su tercera radicación en el Consejo. Esto debido a que en el Cabildo no se aceptó el párrafo que hablaba de enfoque interespecie, lo que generó una polémica entre concejales y la administración distrital. La Secretaría de Bienestar Social y la directora jurídica de la Alcaldía explicaron que ante este atraso de la política pública de equidad van a presentarla en sesiones ordinarias del Consejo y que sí o sí incluirían el enfoque interespecie. Las relaciones interespecie entre los seres humanos y otros seres existentes es muy importante y genera unos lanzos afectivos muy fuertes. Al sacarla, pues lo que está poniendo para nosotros es que continúa en riesgo algunas mujeres porque no acceden a los servicios de protección del Estado porque no tenemos el enfoque interespecie y por lo tanto prefiere quedarse con su mascota y demás en vez de acceder a la protección del Estado. Natalia Lazo, concejal ponente de la política, pero quien votó porque fuera eliminado el párrafo interespecie, aseguró que son cuestiones constitucionales y es una situación de redacción. Hablamos de sustentos que deben ser jurídicos porque aquí no solamente es lo que a mí me parezca o la filosofía que yo quiera incorporar porque realmente este término interespecie es lo que conlleva. La polémica generó reacciones de la concejal Ana Erazo, quien aseguró que los retrasos en la política pública de la mujer es debido a concepciones religiosas. Como mujer y feminista, saquen ya la Biblia de nuestras marinas, saquenla ya. Esta es la tercera vez que la política pública de la mujer se retrasa en una radicación, a pesar de que desde 2020 se venció la que fue radicada en el 2010.